De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así estamos unidos, unidos en el Señor Unidos en el amor Pero ese amor con mayúsculas No ese amor que hoy día nos dice Ese que se llama amorío en vez de amor Ese amor egoísta, ese amor de poder Ese amor del yoísmo Sino que en el amor del servicio En el amor de servir al otro Cuesta, cuesta mucho Y sobre todo en este tiempo En este tiempo que hemos estado viendo Que el Señor nos está regalando amor El Señor nos está regalando Su tiempo para que lo acompañemos Para que lo acompañemos en este tiempo de preparación Para que todos saquemos todo de nuestra mochila Saquemos todo lo que nos corresponde En este buen caminar con Él Que no nos hace feliz Que nos quita la paz Que nos quita la paciencia Todas esas cositas son piedras que llevamos en nuestra mochila Y el Señor está ahí esperando Que con esta subación que le pongamos las piedras Para que Él después en su resurrección Nos levanta Estamos livianitos Un caminar Gracias Señor por darnos este tiempo Bueno, debiera ser toda la vida Pero el Señor especialmente nos regala este tiempo Y veamos Ya veamos lo que nos dice el Señor En este En esta palabra de hoy Que el Espíritu Santo nos guía Y como subtítulo dice El verdadero discípulo Tú y yo queremos ser el verdadero discípulo Tú y yo queremos ser discípulos Sí, ¿no es cierto? Y veamos Veamos lo que nos dice Permanezcan unido a mí Como yo estoy a ustedes Ninguna rama puede producir frutos por sí mismo Sin permanecer unida a la vida Y lo mismo ocurrirá a ustedes Si no están unidos a mí Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra de amor Mira Cómo nos dice Cómo tenemos que hacer Él en su amor no vino Y dijo yo aquí vengo Y les digo Mire, mi Padre les tiene un reino Y agárrensela como puedan Pero lleguen allá No Él vino y te dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Vamos, juntitos No tengan miedo Y aquí dice Permanece unido a mí Por favor No te separes Y ponen como esos ejemplos Para que podamos entender Ninguna rama puede producir frutos por sí mismo Si no está unida a la rima Vemos a hojas en el suelo secas Se cayeron del árbol Así nosotros también nos caemos Si no estamos unidos al Señor Estamos ahí secos Nos pisotean Ya Nos tiran al fuego Cuando debiéramos todo lo contrario Ser ese fruto rico Que estamos unidos al árbol Y que va madurando Y pasa alguien y diga Mira esa manzana Esa pera Que cosa más rica La saca Ese racimo de uva Y se deleita Eso mismo Esa gente que te encuentra contigo Que tú estás llena del Señor Porque estás con Él Te estás dando frutos Y siempre estás optimista Siempre estás llena del amor Te siempre estás sirviendo Siempre estás uniendo Estás llevando la paz Por lo tanto la gente ¿Qué es lo que hace? Mira Tratemos de estar con ellos Como cuando Se elegían los equipos Cuando estábamos en el colegio Ya decía la profesora Elijanlos para jugar Voleo en el caso mío ¿No es cierto? Y uno decía Bueno esa es buena Esa es buena Y la tengo yo para mi equipo ¿No es cierto? Bueno eso ojalá La gente haga contigo Cuando te vea Cuando usted diga Oh yo quiero estar cerca de ella Mira Por ahí vive Quiero pasar A ver si la encuentro Hasta ahora va a comprar Y siempre tiene un gestito A ver Y voy Esos frutos son los del Señor Y no al revés No por ahí no paso Porque puede estar ella Y siempre me va a estar Diciendo cosas negativas Me va a estar tirando Va a estar pelando Siempre con su cara Mejor doy la vuelta No Que den la vuelta Para pasar A donde está tú Y no para alejarse ¿Sí? Bueno Eso es lo que le pedimos Al Señor hoy día Ayúdanos a hacer Un buen fruto Ayúdanos A no irme de tu lado Cuando Satanás Quiera podarme Y sacarme de ahí Yo diga No a mí no me toca Porque yo estoy con el Señor Así que en el amor En la gracia de este Señor Le decimos Vamos Señor Que yo pueda dar Todos los frutos De paz y de amor Porque tú estás conmigo Me invitaron a una fiesta Me invitaron a bailar A dejar todas mis penas Ya sé libre de verdad Esa fiesta era en la iglesia Yo no lo podía creer Pero fue una fiesta alegre Y que nunca olvidaré Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos amaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos amaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Gloria a Dios Ese día cambió mi vida No volví a ser igual Vivo en esta gran fiesta Ya no quiero parar Jesucristo es la fiesta Solo en él hay verdad Ven hermano a la fiesta No te arrepentirás Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos amaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos amaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y hermano Venga a gozar A la gran fiesta Alabar al Señor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Él es la fiesta Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Alabale que él vive Alabale que él vive Tan gloria a Dios Alabale que él vive Alabale que él vive Tan gloria a Dios Giovanni, te alaba Señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el vive, 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 alábale que el vive